bien buenas noches buenas noches y aquí saludando les desde la tierra de los huracanes bueno el espíritu indomable de nuestra gente es maravilloso y aquí estamos contribuyendo para la educación de todos el día de hoy vamos a hablar de las leyes de signos para sumar pero en este caso el caso número 3 cuando los signos son distintos y son misceláneos en la expresión vamos a ver qué sucede bien veamos nuestra primera expresión de ejemplo tenemos acá más m más m más m menos m menos m más una variedad de variedad de signos en el mismo término en una expresión sino más 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 menos menos más muy bien entonces lo que hacemos lo primero que hacemos es tomar todas las expresiones que tengan signos iguales y las vamos a agrupar simple y sencillamente las agrupamos y luego tomamos las otras por los otros términos que tengan el otro signo y también los vamos a agrupar ordenándolos esa es la idea la primera parte de la idea es ordenar la información bien y vamos a observar entonces que tenemos grupos bien definidos de términos tenemos un grupo de términos positivos y por otro lado tenemos un grupo de términos negativos bien definidos ok entonces en el grupo de términos positivos vamos a ver que tenemos la m positiva cuatro veces tenemos entonces la m positiva cuatro veces y la tenemos acá ya resumida resumida propiamente y tenemos la m negativa dos veces y ahora tenemos la m negativa dos veces entonces vamos a ver que se va a cumplir un principio el cual dice que por una m positiva por una m positiva vamos a cancelar por una m positiva vamos a cancelar una m negativa vamos a sacar del grupo por una m positiva vamos a cancelar una m negativa entonces vemos que las m negativas desaparecieron y las m positivas se reducen nada más a 2 entonces el resultado de nuestra operación será precisamente este más 2m y así es como se aplica la ley de signos para sumar expresiones algebraicas de esta naturaleza vamos a ver nuestro segundo ejemplo en el primer ejemplo empezamos ordenando las letras que eran positivas pero podemos empezar a ordenar por cualquier cantidad o por cualquier tipo de letras por ejemplo acá tenemos una m negativa otra m negativa otra m negativa y ordenamos por esa m negativa ya sabemos que son 3 m negativas luego tomamos las cantidades positivas y las agrupamos ya que lo que estamos haciendo prácticamente es agrupar la información ahora vamos a ver que de las m negativas tenemos 3 y de las m positivas tenemos igualmente 3 m tenemos 3 m positivas 3 m negativas contra 3 m positivas nuestro principio dice que por una m negativa tenemos que cancelar una m positiva y por una m negativa tenemos que cancelar una m positiva y en este caso simple y sencillamente lo que nos queda es nos queda 0 y obviamente el 0 lo tenemos que indicar no podemos dejar vacío el lugar de la respuesta bueno y ahora vamos a nuestro tercer ejemplo y vamos a tener que tenemos cantidades negativas tenemos cantidades negativas dispersas por la expresión entonces vamos a tomar esas cantidades negativas y las vamos a agrupar para tener una expresión que esté más ordenada tenemos nuestras cantidades negativas ahora tenemos las cantidades positivas y de la misma manera las vamos a agrupar y vamos a aplicar el mismo procedimiento de cancelación aunque podríamos recurrir a hacer un resumen que de igual manera es productivo de todos modos tenemos nuestro resumen y procedemos a aplicar la regla de que por un negativo cancelamos un positivo por un negativo cancelamos un positivo y ahora vemos pues que los positivos han desaparecido y de los negativos solamente quedan dos entonces la respuesta de esta operación ejemplo número 3 es simple y sencillamente menos 2 m menos 2 m bueno y ahora tenemos un cuarto ejemplo vamos a mover nuestra bolita vamos a ver qué datos vamos a trabajar y ahí tenemos algunos valores unos positivos otros negativos y lo primero que vamos a hacer es identificarlos por colores aquí tenemos los negativos los negativos los vamos a marcar con un color un color y los positivos los vamos a marcar con otro color para tener una clave visual que nos diga pues que aunque vamos a trabajar a continuación vamos a ordenar separando positivos de negativos y ya tenemos la información ordenada es el primer paso es ordenar la información para no perdernos en las siguientes partes del problema bueno y aquí hay muchos pasos a seguir hay muchísimas formas de resolver este problema por ejemplo podríamos recurrir a la la completación es decir a la reunión de datos teniendo por ejemplo vemos cuántos positivos hay tenemos dos positivos tenemos dos positivos tenemos dos positivos los positivos m nos van a cancelar a los dos positivos m nos van a cancelar a los dos positivos m en consecuencia podríamos trabajar eliminando esto y eliminando el m más en positivo eso sería una forma de hacerlo la otra forma de hacerlo sería tomar una m negativa y eliminar una m positiva de todos modos tendríamos todavía un grupo de valores negativos contra un grupo de valores positivos y la otra forma de hacerlo es hacer un resumen de ambos grupos por ejemplo en este caso tendríamos 7 m bueno y para concluir este problema tendremos siete negativos contra dos positivos obviamente dos de los siete negativos van a eliminar a los dos positivos y la diferencia va a ser simple y sencillamente 5 negativos esto se puede probar de muchas formas y así llegamos a nuestro resultado de esta operación menos dos m menos dos m menos dos m menos uno m más uno m más uno m nos va a dar menos 5 m gracias amigos por vernos y espero que pongan en práctica estos principios en sus trabajos escolares gracias gracias